2024 todo cambia para Apple en Europa y muy posible para Apple al nivel mundial. Señores, nos llega la increíble noticia de que Apple se está preparando para permitir tiendas de terceros en su application store. Yo nunca pensé que iba a estar vivo para este momento. Realmente, solamente ver un titular así es algo sorprendente. Señores, nos reporta Mark Goodman de Bloomberg. Apple permitiría tiendas de aplicaciones externas en una revisión estimulada por las leyes de la Unión Europea. La Unión Europea está presionando para que Apple permita más tiendas en el iPhone. Oh my God, la Unión Europea está viendo el iPhone como que sea un teléfono y debe de darle libertad a la gente de que puedan instalar aplicaciones de cualquier tienda. En Android, esto es posible. En Android existe el Google Play Store, existe el Huawei Gallery App, también la tienda de Huawei. También existe la Samsung Store que está disponible. El iPhone, si usted es nuevo usándolo, no se permite nada de eso. Solamente está el Apple Store de Apple y no pueden haber tiendas de terceros permitidas. La compañía se prepara para permitir tiendas de aplicaciones externas en carga lateral. Las noticias desencadenan un aumento de las existencias de servicios de las citas de otras aplicaciones. Vamos a leer la noticia por Mark Goodman. Ya me llegó la comida. Apple Inc. se está preparando para permitir tiendas de aplicaciones alternativas en sus iPhones y iPads. Como parte de una revisión, los empleados de servicios de ingeniería de software están involucrados en un gran impulso para abrir elementos claves de la plataforma de Apple, según personas familiarizadas con los esfuerzos. Como parte de los cambios, los clientes podrían finalmente descargar software de terceros a sus iPhones y iPads sin usar la App Store de la compañía. ¡Oh, my God! Eludiendo las restricciones de Apple y la comisión de hasta un 30% que imponen sobre los pagos. Fortnite era por esto que estaba peleando. Recuerda, porque le dio la opción a los usuarios de descargar Fortnite desde el App Store o querían tener su propio método de pago, no recuerdo. Los movimientos. Una revisión de política de larga data son una respuesta a las leyes de la Unión Europea destinadas a nivelar el campo de juego para desarrolladores externos y mejorar la vida digital de los consumidores. Durante años, los reguladores y los fabricantes de software se han dejado de que Apple y Google, que administran las dos tiendas de aplicaciones móviles más grandes del mundo, ejerzan demasiado poder como los guardianes. Europa es el segundo mercado más grande de Apple. Europa generó alrededor de 95 mil millones en venta en el último año fiscal. Si se aprueban las leyes similares en otros países, y aquí es donde yo agrego mi dos centavos, esto, cuando pasa una ley en un país, crea un precedente para otros países. ¿Ok? Si se aprueban leyes similares en otros países, el proyecto de Apple podría asentar las bases para otras regiones. Según las personas que pidieron no ser identificadas porque el trabajo es privado, pero los cambios de la compañía están diseñados inicialmente para entrar en vigencia en Europa. Código perfecto en Europa. Aún así, la noticia impulsó que las acciones de la empresa que ofrecen servicios de citas y aplicaciones Match Group Inc. saltó hasta un 10% y Bumble Inc. subió hasta un 8.6%. Una señal de que los inversores creen que las empresas podrán obtener un descanso de las comisiones de Apple. Spotify, el servicio de reproducción de audio, subió un 9.5%. Las acciones de Apple, mientras tanto, cambiaron muy poco. No han bajado realmente las acciones de Apple. Un portavoz de la empresa con sede en California se negó a comentar sobre los próximos cambios, como es normal. La nueva ley en Europa, principal, denominada Ley de Mercados Digitales, entrará en vigencia en los próximos meses, pero las empresas no están obligadas a cumplir con estas reglas hasta el 2024. Los funcionarios gubernamentales en los Estados Unidos y otros países han presionado por leyes similares, pero todavía no hemos llegado a lo que ya ha logrado la Unión Europea. La ley requiere que las empresas de tecnología permitan instalaciones de aplicaciones de terceros y permitan a los usuarios cambiar fácilmente la configuración predeterminadas. Las reglas exigen que los servicios de mensajería funcionen juntos y que los desarrolladores externos obtengan el mismo acceso a las funciones principales dentro de las aplicaciones y servicios. Ay, Dios mío, el negocio de Apple se va a ver complicado, va a ser mucho menos dinero. O sea, que Samsung pueda tener su tienda en el App Store y tú te vas a preguntar, Marciano, pero ¿cómo así aplicaciones de Samsung? Sí, en el iPhone, en Android existe una tienda de Samsung en donde están todas las aplicaciones y le da prioridad a las aplicaciones de Samsung. Samsung existe en Huawei, tiene su tienda también, Gallery App de Huawei. Esto es interesante, hay que ver esto sin duda alguna, que no le quede duda, va a traer un gran cambio para el modelo de negocio de Apple. Ok, las leyes se aplican a las empresas de tecnología con valoraciones de mercado de al menos 75 mil millones de euros o 80 mil millones de dólares y un mínimo de 45 millones de usuarios mensuales dentro de la Unión Europea. O sea que Apple califica para esto. Ya hay más detalles, pero se ve fuerte, se ve interesante, sin duda alguna. Lo único que esto es para el 2024, que sin duda alguna vamos a estar aquí, sin duda alguna usted va a seguir suscrito a este canal, dale like si este video te gustó. Déjame tu opinión, es más importante en los comentarios, ¿qué tú piensas de este cambio? ¿Falta mucho todavía para preocuparse? ¿Estás preocupado o no? Sin duda alguna esto afecta al negocio de Apple, eso es lo primero. Al usuario le va a convenir, aunque yo siento que una gran cantidad de usuarios van a seguir acostumbrados a la App Store. Apple va a tratar de no lanzarlo ahora, sino para el 2024. Y los usuarios, muchos de los usuarios de Apple van a seguir acostumbrados a entrar a la App Store, ver todo bonito ahí y descargar sus aplicaciones de ahí, porque es más, obviamente, más confiable y tiene la seguridad. Aunque si es dentro del sistema operativo de iOS, si Apple lo va a hacer es porque Apple tiene que asegurarse de que cualquier aplicación que yo instale no me vaya a robar mi información o no vaya a ser un virus. Pero va a ser un cambio grande, señores. Va a ser un cambio grande. Apple se tarda mucho tiempo para probarte una aplicación dentro del App Store. Imagínate, va a tener Apple que arreglar eso. Apple tiene el lujo de tardarse el tiempo que quiera porque es la única tienda en el iPhone. Dime tú, yo lanzo mi aplicación de Marciano Tech y me la cancelan. Yo no puedo hacer nada o no me lanzan una actualización. Yo tengo que esperar, pero ahora o en un futuro con distintas tiendas, eso va a estar abierto a diestra y siniestra. Mayor competencia para Apple, mayor competencia para todo. Marciano Tech, cierre. Díganme qué ustedes piensan. Marciano Tech, cierre la sesión. La Lash, me ha aportado. La costumbre. La Lash, me ha aportado.